Quiere que corra, al fin de la tierra No quiero tu guerra, mi puerta se cierra Tu excusa no importa, mi mente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Ya no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy